¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Una de las preguntas que naturalmente se repiten con mayor frecuencia en relación a COVID-19 es, bueno, ¿cuánto tiempo dura la inmunidad? Y para esta pregunta la respuesta ha resultado ser más difícil de conseguir de lo que mucha gente imagina. Da la impresión de que hay algo en la sangre que se debe poder medir y que debe decir si estamos protegidos o no contra COVID-19 un mes, tres meses, seis meses después de haber enfermado y habernos recuperado o de haber sido vacunados. La realidad es que el funcionamiento del sistema inmune todavía es mayormente misterioso. Y es por eso que todavía tenemos un montón de enfermedades autoinmunes por resolver. No entendemos por qué vienen las alergias con suficiente detalle. Ahora, lo cierto, por otro lado, es que en estos últimos 12 meses y como consecuencia de la presión generada por COVID-19, hemos aprendido montones de cosas, montones de cosas muy útiles, que desde luego se suman a lo que ya sabíamos de antes. La resistencia contra una enfermedad viene como consecuencia de la acción de dos segmentos diferentes del sistema inmune. Lo hemos mencionado antes. Está el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo. El sistema inmune innato es aquel con el que venimos de fábrica. No importa qué cosa infecciosa se meta a nuestro cuerpo, la reacción general es la misma. Si ese algo empieza a producir un daño suficientemente grande, entonces el cuerpo puede responder produciendo una serie de proteínas que van a parar directamente a la sangre y que, entre otras cosas, generan, lo hemos dicho en otras ocasiones, fiebre, escalofríos, la sensación de cuerpo cortado. Estas proteínas, perdón, se le pegan al agente infeccioso y le abren agujeritos y hacen otras acciones que en general estorban o incluso anulan a ese agente infeccioso. Esta reacción es pareja para toda clase de cosas que se puedan meter en nuestros cuerpos y como consecuencia de eso, la reacción general es la misma cuando existe una infección más o menos fuerte. Fiebre, escalofríos, ese tipo de cosas. El sistema inmune adaptativo es la fracción del sistema inmune que sabe adaptarse a las circunstancias del momento. Si nuestro cuerpo no sabe cómo combatir una X infección, es probable que pueda aprender como consecuencia de un proceso que estamos empezando a entender con más detalle. Hay una colección de células que colectivamente llamamos óvulos blancos. Estamos repitiendo un poco lo que hemos dicho antes. Hay que repetirlo para entenderlo. No se preocupe, no voy a echar un rollo muy largo de eso, pero la cosa es que el sistema adaptativo está hecho con células que colectivamente llamamos glóbulos blancos. Hay varios tipos diferentes. Y estas células, en pocas palabras, detectan la presencia de agentes infecciosos, detectan la presencia de células que han sido invadidas por estos agentes infecciosos. Y una vez hecha esta detección, se inicia un proceso algo complicado que involucra, por una parte, crear anticuerpos contra las cosas que se han metido. Los anticuerpos son unas proteínas de tamaño mediano que se le pegan con mucha fuerza a las proteínas que han sido identificadas como pertenecientes al agente invasor. A las proteínas que están en la parte externa del agente invasor, que puede ser un virus o una bacteria. Estos anticuerpos, si están diseñados de la manera apropiada, pueden bloquear la acción de esa cosa, bacteria o virus, o lo que sea. Y además señalan la presencia de un algo peligroso, algunos tipos peculiares de glóbulos blancos que se dedican a destruir todo aquello que sepa mal. Entonces, por una parte, se aprende a fabricar anticuerpos que nada más se le pegan a agentes infecciosos. Esos anticuerpos dejan en paz a nuestras propias células. Por otra parte, están las células que directamente se encargan de destruir, los glóbulos blancos que se encargan directamente de destruir a las células enfermas, las células que están fabricando copias del virus, por ejemplo, en el caso de COVID-19. Y también se encargan de destruir los pedacitos, los virus rellenos de anticuerpos y cualquier otra cosa indeseable que puede existir en el cuerpo. Son células destructoras. Dentro del gran grupo de los glóbulos blancos hay varios subgrupos. Uno que es muy importante es el de los linfocitos. Los linfocitos son glóbulos blancos que encuentra usted únicamente en vertebrados que tengan mandíbula, es decir, de peces para arriba. Los linfocitos vienen en varios subtipos diferentes a su vez. Están los glóbulos blancos que es una gran colección de células que al microscopio se ven más o menos iguales. Un subtipo es el de los linfocitos y hay tres subtipos de linfocitos. Las células T, las células B y hay varios subtipos más. Las células T son especialmente interesantes porque realizan muchas de las acciones directas de defensa del sistema adaptativo, del sistema que se adapta a nuevas enfermedades. Es un sistema que responde de manera diferente a cada enfermedad, a diferencia del sistema innato que reacciona de la misma manera, no importa qué clase de cosas haya metido nuestro cuerpo. Existen esencialmente un par de subtipos que son especialmente importantes, que son las células matadoras y las células ayudadoras. Las células matadoras destruyen a cualquier célula que no les guste. Cuando funcionan bien, las células matadoras matan a células infectadas con virus y están generando nuevos virus. Una célula infectada por COVID-19 se convierte en una fábrica de virus. Bueno, pues las células matadoras detectan esas células y se las chutan y también se chutan a células cancerosas. Mucha de la idea de la inmunoterapia, una disciplina que acaba de ser reconocida con el Premio Nobel de Medicina del año pasado, es precisamente la de activar esa función de las células T para que comiencen a destruir células cancerosas. Muchas variedades de cáncer, las células cancerosas, se esconden de la acción de los linfocitos T. Parece que existen mecanismos para desnudarlas, las defensas químicas que impiden que las células matadoras las reconozcan. Una vez que las células matadoras las reconocen, las hacen pomar. Bueno, están las células ayudadoras y las células matadoras. También hay un tipo particular de células que se llaman células, le decía yo, ayudadoras. Las células ayudadoras tienen una función diferente y complementaria. Son las que de alguna manera determinan cómo van a reaccionar las células matadoras. Ahora, las células T, ayudadoras, también saben comunicarse, entre otras cosas, con las células reguladoras B, otro tipo de glóbulos blancos. Las células reguladoras B tienen un papel importante en la creación de anticuerpos y en otras cosas más. Hay un tipo más de células T. Están las ayudadoras, están las matadoras y están las reguladoras. Las células reguladoras T son las que controlan a todas las demás células del sistema inmune para que no ataquen al cuerpo, para que nada más ataquen a las cosas que nos invaden. Cuando no acaban de funcionar bien las células reguladoras T, aparecen las enfermedades autoinmunes. Del entendimiento del funcionamiento de las células reguladoras T, depende el desarrollar curas definitivas contra lupus eritematoso, contra artritis reumatoide, contra una lista enorme de enfermedades autoinmunes. Busquen en la Wikipedia el término enfermedad autoinmune y verá cuántas hay. Hay muchas enfermedades graves que hasta hace poco no se reconocían como autoinmunes y ahora resulta que sí, que son enfermedades autoinmunes. Entonces, las células reguladoras T tienen otro papel importante en el funcionamiento general del sistema inmune. Bueno, ¿y cuál es la noticia del día de hoy? ¿Para qué el rollo? Ahí le va. Está por ser publicada una compilación realizada por investigadores del Instituto La Joya de Inmunología en California, que es una organización bien conocida que ha publicado muchos trabajos de investigación muy interesantes desde hace ya bastante tiempo en esta disciplina que es súper apasionante. Que bueno, ya le dije que cualquier rincón de la ciencia es apasionante. Levantar piedras del camino y verlas y entenderlas es apasionante. Toda la ciencia es apasionante. Bueno, ya, muy bien. Menos rollo. Bueno, más rollo pero del otro, del que nos ocupa. Estos investigadores, los investigadores principales de este proyecto, se pusieron a estudiar cuál es la respuesta de las células T en personas que se han recuperado de una infección por COVID-19 a lo largo de varios meses. Ya tenemos una base de alrededor de un año de información. Hay gente que tiene un año o más de haberse recuperado de COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Y también están estudiando la respuesta de las células T en personas que han sido inmunizadas. Hay menos tiempo de esto. Hay gente que ha recibido inmunizaciones en las pruebas de nivel 1, nivel 2, nivel 3 desde hace quizá unos seis meses, una cosa así. No hay gente tan antigua con una vacuna como gente que tuvo una infección y se ha recuperado. Pero bueno, en cualquier caso, usted puede ver cuál ha sido la respuesta de las células T ante la presencia continua del virus para el caso de personas que se han recuperado de la infección o que están vacunadas. Y la respuesta es muy interesante. Se puede dar el caso de que usted no tenga una protección suficientemente buena contra COVID-19 en términos de anticuerpos. Sus anticuerpos podrían no ser suficientemente buenos o en cantidad suficientemente grande como para protegerlo de COVID-19. Pero puede darse el caso de que sus células T sí funcionen bien. Ese es precisamente el trabajo de estos investigadores. Ok, hay gente que tiene ya seis meses de haber enfermado y haberse recuperado, le sacó sangre y tiene pocos anticuerpos. Eso, lo hemos mencionado en otras ocasiones, no es necesariamente preocupante. Porque hay muchos casos en otras enfermedades de personas en donde los anticuerpos parecen irse por completo del cuerpo de las personas enfermas y a la mera hora resulta que estas personas están protegidas. Resulta que cuando estas personas se exponen de nuevo a un agente infeccioso, aunque tengan pocos anticuerpos, su cuerpo de pronto como que despierta, reacciona muy rápido, comienza a producir anticuerpos y la infección se detiene. Esto podría ser como consecuencia de las células de memoria, de las que ya hemos mencionado en otras ocasiones, células que viven en la médula de los huesos y que tienen la memoria de cómo fabricar anticuerpos contra ciertos agentes infecciosos. Si el agente no está presente, estas células se quedan dormidas, los anticuerpos desaparecen de la sangre. En el momento en el que aparece el agente infeccioso, las células despiertan, se clonan, se reproducen rápidamente de manera exacta y empiezan a producir muchos anticuerpos. La cosa es que el que usted encuentre pocos anticuerpos en una persona o no encuentre anticuerpos en una persona que tiene, por decir algo, seis meses de haberse enfermado y haberse recuperado o de haber recibido la vacuna, no es necesariamente alarmante. Pero lo que sí podría ser alarmante es que sus células T no reconocieran la presencia de la infección. Entonces, ¿qué hicieron estos investigadores? Empezaron a tomar sangre de voluntarios que o se habían recuperado de la infección de SARS-CoV-2 hace un año de gente que se había enfermado de lo que se llama la variante ancestral o variante inicial de SARS-CoV-2 o se tomaron muestras de personas, de voluntarios, que tienen meses de haber recibido una vacuna hecha con ARN mensajero, las vacunas genéticas. Lo que les interesaba a estos investigadores es ver si las células T presentes en la sangre de estas personas podían reconocer no solamente al virus ancestral, sino también las variantes más importantes que han aparecido en los últimos meses, como la de Sudáfrica, como la de Brasil, como la de Inglaterra, etc. Es importante esto porque no solamente, este trabajo no solamente nos dice qué tanto está durando la inmunidad, sea natural o adquirida por medio de una vacuna, sino qué tan buena es esa inmunidad en la práctica para enfrentar a las variantes de COVID-19. Prácticamente en todos los voluntarios hubo una reacción positiva de las células T. Si usted toma una persona que se enfermó de COVID-19 clásico, ya se recuperó. Toma sangre seis, ocho meses después, un año después de la infección. Pone la sangre en su tubito de laboratorio, aísla las células T y las pone en contacto con muestras del virus ancestral, el virus original, el virus que originalmente infectó a esas personas y el virus que sirvió para desarrollar las vacunas de ARN mensajero. ¿Hay respuesta? Sí, sí hay respuesta. Las células T se acuerdan, se despiertan y se ponen bravas. Si alguna célula se infecta y empieza a producir copias del virus, las células T matadoras las van a aplastar y se va a acabar la infección rápido. Ahora vamos a ver, esa sangre de personas que enfermaron de COVID-19 clásico o que fueron vacunadas contra COVID-19 clásico, ¿cómo me están respondiendo meses después de la vacunación o de la recuperación contra la variante inglesa, contra la variante brasileña, la variante sudáfrica? Cuatro variantes importantes. Y la respuesta es que en la gran mayoría de los casos la respuesta es muy buena. Los datos finales se los vamos a presentar tan pronto lleguen al público porque el artículo está en prepublicación. Parece que está ya aceptado para publicación. Ese es el rumor que hay por el mundillo editorial de la ciencia, que ya está aceptado para publicación. De todas maneras hay que esperar a que termine el proceso de análisis para estar seguros que se trata realmente de una buena noticia, pero todo parece indicar que sí. El grupo de investigación que desarrolló este trabajo tiene mucha experiencia, sabe trabajar, ya ha publicado muchos trabajos de investigación en inmunología desde hace ya bastante tiempo, si no son novatos, y tienen una reputación que proteger, sobre todo en un momento tan delicado como este. Así que es muy poco probable que hayan publicado un trabajo mal construido, mal armado. En suma, hay evidencia que sugiere fuertemente que nuestro cuerpo se acuerda cómo defenderse contra COVID-19 en muchas circunstancias diferentes. Parece que nuestro cuerpo, mucho tiempo después de una infección, es capaz en la gran mayoría de los casos, esto desde luego no vale para todo el mundo, pero sí para la gran mayoría de la gente, nuestro cuerpo en la mayoría de los casos sabe cómo protegerse contra la infección, aunque uno se reinfecte meses después y se reinfecte con una variedad contra la cual supuestamente no debería tener protección. Resumen del resumen, parece ser que hay buenos motivos para creer que el recuperarse de COVID-19 o el vacunarse puede esencialmente eliminar la posibilidad de que nos enfermemos de COVID-19 de nuevo o que nos enfermemos por primera vez si nos hemos vacunado. Y esto significa que las vacunas de nuevo prometen ayudarnos a resolver esta pandemia de manera definitiva. Esto va a requerir de un esfuerzo especial a lo largo de varios meses, probablemente varios años, pero el hecho es que sí vamos a poder eliminar la pandemia de COVID-19 cuando menos controlarla lo suficiente para recuperar nuestra normalidad. de nuevo son buenas noticias y de nuevo la misma la misma solicitud de siempre por favor no pierda la paciencia no pierda la disciplina necesitamos solamente un poco de ambas cosas de paciencia y disciplina para poder quitarnos a este problema de encima. Protéjase usted y proteja a su familia. Haga uso correcto del tapabocas, hágale caso a las autoridades de salud y por favor vacúmese. Las vacunas no solamente parecen ser seguras sino mucho mejores que las vacunas que se habían desarrollado en el pasado con otras tecnologías contra otras enfermedades. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre Twitter Enrique Guión bajo Gannem Facebook Enrique Gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon El Explicador Enrique Gannem y en Paypal elexplicador patrocinio arroba gmail.com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente en El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem gracias. 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 Gracias.